Jimena Córdoba es mi invitada esta noche, le dicen el huracán latino, luego me vas a contar esa anécdota, pero hablemos de la parte familiar, la figura ausente del padre, cómo ha sido llevar ese peso en casa. Mira, no voy a negar que un papá, obviamente esa figura paterna sí hace falta, en algún momento mi hijo en la adolescencia, si tuvo, incluso todavía, siento que es un área que a él le duele, porque al final no ha tenido esa persona ahí que le dé el espacio, el lugar que él como hijo quisiera tener de un padre, aunque uno como mamá trate de llenar los dos aspectos o facetas, pero un día llorando, cuando él tenía como 15, 16 años, me dijo, sí mamá, me duele mucho que mi papá no haya estado ahí conmigo, y él decía, pero no sé a quién echarle la culpa de eso, entonces yo le decía, mira hijo, yo te amo tanto, que no me importa si tú quieres echarme la culpa a mí. ¿Por qué serías tu culpable? No sé, tal vez porque fui independiente, porque él fue ausente o no fue responsable en el momento, y luego obviamente yo crezco profesionalmente y salgo adelante obviamente con mi hijo y esa otra persona se queda atrás, pero no hace nada tampoco por suplir la necesidad de su hijo, por ver cómo su hijo está, no importa lo que sea, porque al final yo siento que como madres no podemos hablarle negativamente a nuestros hijos de sus padres, porque estás dañando la imagen de ese niño respecto a la figura paterna, y algún día mi hijo va a ser papá, así que yo prefiero hablarle positivo, y yo le he dicho como que trata de ver lo positivo de la persona o de la situación, miran qué cosas tiene el bueno que tú tengas, pero si en algún momento tú sientes que necesitas que alguien te pida perdón por no haberte llenado ese vacío, tal vez si tengo que ser yo, yo lo hago, porque yo te amo tanto que no me importa pedirte perdón para que tu corazón esté sano, y tú crezcas sin ese dolor dentro de ti, y fue un momento como que lloramos y nos abrazamos, y sé que a pesar que no paro ahí, porque a pesar de todo eso sigue doliendo, porque sigue obviamente ese vacío, pero de algo estoy clara, es que yo siento que le he enseñado que a través de las circunstancias, trate de ver como la parte positiva, porque incluso en un problema, en una dificultad, siempre hay una oportunidad de algo positivo, y yo le he dicho, sabes qué va a pasar con esto, es que vas a ser el mejor padre del mundo, porque vas a entender que cuando tengas tus hijos, nunca vas a faltar en la vida de ellos, vas a ser un padre presente, vas a ser un hombre que obviamente va a estar ahí para ellos, así que yo siento que lo hemos tratado como de transformarte de esa manera. Ahora, ¿se te ha cerrado alguna puerta, o se te cerró por el hecho de ser madre tan joven a lo largo de tu carrera? No, yo siento que no, al contrario, o sea, ¿por qué te van a cerrar una puerta por ser mamá? No, para nada, yo siento que antes cuando eres mamá, tienes mucho más que aportar, porque eres más madura, tienes más experiencia respecto a la vida, eres más responsable, trabajas con más responsabilidad, porque sabes que tienes que llevar el pan a la casa, si no trabajas tú, ¿quién lo hace por ellos? Yo siento que al contrario, es una virtud, pienso yo. ¿Y en el amor? Tampoco. La persona con la que estuve en el pasado, que era cuando mi hijo estaba más pequeñito, siento que una de las razones por las cuales yo me casé, fue porque pienso que se fijó muchísimo en ser una figura positiva para mi hijo. Y yo considero que cada mujer que tenga hijos, cuando busque un hombre, tiene que ser un hombre que se involucre con sus hijos, que los quiera al menos, o que tenga una buena relación con ellos, es algo fundamental. Entonces, nunca me hubiera fijado con un hombre que pronto no quisiera tener ningún tipo de relación con mi hijo. ¿Hoy en día estás soltera o...? Sí, más bueno. ¿Disfrutas de la soledad? Pues yo no siento que estoy sola. Pero no con alguien estable, al menos. No, ahorita en mi vida, mira, estoy súper joven. Ya mi hijo está grande. Profesionalmente me siento súper realizada. Soy en shape. Llenada de energía, con buena actitud. No sé, siento que estoy en el mejor momento de mi vida. Entonces, ¿por qué no? Ahora lo que quiero es de pronto conocer, pasarla bien, disfrutar, estar tranquila, vivir lo que no pude vivir cuando era adolescente, porque obviamente estaba muy chica, siendo mamá, luego me casé. Nada, pienso que ahora es mi momento. ¿Cómo describirías tú, Jimena, tu vida, después de todo lo que me has contado? ¿Ha sido difícil, ha sido espinosa, ha sido feliz, has tenido una vida feliz? Ha sido perfecta, la describiría así. Porque la perfección, o sea, un cuento sería monótono si todas las historias fueran pajaritos y maripositas. Un cuento obviamente es interesante, una película es interesante cuando hay escenas de drama, escenas de pasión, escenas de situaciones que te ponen tensa, escenas de tristeza, escenas de felicidad. Y al final, cuando la película cierra con un buen cierre, tú dices, ¡guau! ¡Qué película! La gente se para y aplaude. Siento que esa es mi vida perfecta, porque Dios la quiso que fuera así. He vivido tantas cosas buenas, tantas cosas malas, tantos momentos de cumbre, tantos momentos bajos, que lo que puedo yo decir y aportar son tantas cosas a las personas que me escuchan, como comunicadora que soy, que es increíble. Así que ha sido perfecta hasta el día de hoy. Y lo único que tengo en mi corazón es gratitud hacia Dios por eso. Bueno, yo tengo que hacer una pausa. Quiero que hablemos de ese epíteto que te puso Alejandro Sanz, del huracán latino. Me imagino que tiene que ver con tu rol. Oye, este papel de presentadora del tiempo. Oye, acaparó la tensión, ¿no? Pero impresionante. Me dijiste Shaquille O'Neal, que decía eso, Alejandro Sanz. Lo vas a contar luego, hacemos una pausa y ya volvemos con más de Jimena Cordoba. Aquí en Jimena Cordoba.